¿Qué incluir a la juventud en la discusión y en la búsqueda de soluciones a la problemática propia de la juventud es el camino principal para conseguir las mejores y más rápidas soluciones? Incluirnos en la discusión política, en la discusión social es algo en lo cual cree nuestro querido gobernador que en esta provincia, les quiero contar un poquito sobre la agencia Córdoba Jóven, nuestro gobernador tomó la sabia decisión de continuar con una jerarquía institucional que mantenía la anterior gestión y que representa nada más y nada que el ámbito institucional de juventud de mayor jerarquía del país, que a su vez tiene silla en gabinete provincial, es decir, que tiene rango de ministerio y que de seis agencias solamente dos forman parte de lo que es el gabinete provincial. Esto marca, creo yo, un interés que existe realmente por parte de nuestro gobierno de incluir la juventud precisamente en lo que planteaba recién en la discusión de las políticas públicas y en la búsqueda de la solución. Desde la agencia Córdoba Jóven tenemos tres ejes de trabajo principales, que es la participación juvenil, la prevención y la capacitación. Pero solamente quiero referirme a una que es la participación y es que nosotros buscamos incluir a los jóvenes en diferentes acciones que tengan principalmente a reforzar los valores sociales. Creemos que a través de los valores sociales es que podemos cambiar la realidad, podemos cambiar lo que no nos gusta, integrándonos a la sociedad, integrándonos en la discusión de la problemática, discutiendo, cuestionando, pero también aportando todo nuestro trabajo, todo nuestro tiempo, toda nuestra voluntad, es que podemos ir mejorando. El gobierno de la provincia de Córdoba posee muchas políticas que tienden precisamente a buscar soluciones a la problemática de la juventud. Y creo que hay una que es principal y es la columna vertebral, diría yo, de la política de los últimos 16 años de gobierno que ha tenido el peronismo aquí en Córdoba. Y es precisamente la educación. El avance que se ha hecho en la educación ha sido realmente increíble. Hoy contamos con una universidad provincial que es precisamente un ícono de lo que se ha querido buscar. Y también, por ejemplo, tenemos esta visión de que la educación es la herramienta para poder tener el conocimiento y la herramienta que nos va a cambiar la vida, que nos va a abrir más puertas, que nos va a dar mayores posibilidades, al punto tal que no solamente la inversión va propiamente en lo que son las escuelas, en lo que son los maestros mejores pagos, sino también va en el boleto estudiantil gratuito, que todos conocemos la triste historia de los jóvenes como era la noche de los fábricos. Y hoy significa eso nada más y nada menos que la oportunidad del acceso a la educación de todos los jóvenes. Creo que eso marca, precisamente, cómo se busca posicionar a la juventud en un escenario de la búsqueda, precisamente, de un futuro mejor para toda la sociedad. Simplemente quiero transmitir también que desde la agencia está abierta a las necesidades de todos los jóvenes y que interactuamos, precisamente, por estar en mesa de gabinete con todos los ministerios y secretarías del Estado de manera transversal, con lo cual es importante que si ustedes nos acercan a alguna inquietud, si desde la agencia no lo podemos resolver, lo podemos resolver junto con el resto de la gente. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, Dani, de traque hoy, de poder escucharlo a Dani Barroyo, que la verdad es un lujo. Y ojalá todos podamos salir de acá más motivados y con mayores conocimientos para poder trabajar con los socios de mejor. Muchas gracias.